Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un nuevo vídeo de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a la actualización de verano, como ya es costumbre en este tipo de jueguitos. Y es que Nejire ha venido en una forma un poco más veraniega en esta nueva actualización y la verdad es que la carta es preciosa y por ello le vamos a tirar un poco. Pero Katsushin, tú lo decías que no merecía la pena tirar a banners que no fuesen festival, efectivamente, no merece la pena tirar a banners que no sean festival, pero ya sabéis que este tipo de banners también solo vienen una vez al año. Y evidentemente, pues que sean unidades exclusivas, que no son tan poderosas como los festivals, evidentemente, pues también hace que apetezca tirar. Es decir, banners que aparecen en Navidad, en Halloween, en Verano, en Año Nuevo... Este tipo de unidades también son muy exclusivas y merece la pena, pues bueno, intentar tirarle unas gemillas. De hecho, en el banner de verano anterior, que fue un banner de Uraraka, no tuve la suerte de sacar Uraraka y... Punto negativo, que últimamente se están llevando unos cuantos, la verdad, My Hero Ultra Impact la estáis cargando bastante. Punto negativo para My Hero Ultra Impact, Uraraka no está en este banner de verano, cosa que me da muchísima rabia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no la conseguí y me gustaría conseguirla. Y bueno, viene el banner de verano, pienso, vale, pues meterán a la nueva Negire y estará Uraraka dentro del banner. Pues no, no está Uraraka dentro del banner. ¿Qué van a hacer? Van a meter dentro de una semanita o así el banner de Uraraka. Así que si por lo que sea os mola más Uraraka, que ahora os enseñaré los splashers de los dos personajes, pues ya cada uno que decida, ¿no? Pero personalmente, seguramente la Negire sea mejor, es lo que hay, porque es una unidad más nueva, básicamente, y seguramente sea una unidad mejor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, si os apetece tirarle al otro personaje, pues como siempre os he dicho, cada uno que haga lo que quiera. Os voy a poner por pantalla a la Uraraka. Uraraka que, insisto, no me salió y me da bastante rabia porque... ¿O sí me salió? ¿La tengo? ¿No que no? ¿La tengo? Igual estoy echando pestes yo de que no la conseguí. E igual la tengo, ¿eh? A ver, vamos a filtrar. Personaje amarillo. Es que me suena que sí, pero no lo sé. ¿Eh? No, no, no la tengo. ¿Igual la tenía en la otra cuenta? No, no lo sé, la verdad, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, Uraraka, un personaje realmente precioso, aquí la tenéis, es bastante chulo, la verdad, como prácticamente todos los personajes de este estilo, y es que, pues, mola muchísimo, mola muchísimo las unidades de... las unidades ísonas. Y aquí tenemos a Negire, por lo menos comparten color, para que os cueste un poquito menos decidir, ¿no? Que necesito una unidad amarilla, pues bueno, las dos son amarillas, decidís vosotros. Aquí tenemos los Splashers de Negire, que son preciosos, la verdad, para qué negarlo. Y ya os digo, le voy a tirar lo que tengo, que son cuatro multis. No tengo gran cosa, pero le voy a tirar los cuatro multis que tengo y los tiquecillos, o por lo menos hasta que salga. Si sale en el primer multi, oye, celebramos y dejamos de tirar, porque como os he dicho en muchas ocasiones, no merece la pena tirar a banners que no sean festival. Pero bueno, nueva actualización. Actualización con, evidentemente, su típico eventito, en este caso, evento de bosses, es que, de nuevo, punto negativo, sigue sin traer personaje SR farmeable, que ya sabéis que era una de las cosas que más me gustaban a mí de My Hero Ultra Impact, y sigue sin aparecer de vuelta. No sé cuándo dejaron de sacar personajes farmeables en My Hero Ultra Impact, pero, de nuevo, siguen sin aparecer en esta actualización. ¿Qué tenemos para farmear en este evento? Pues, como siempre, eso sí que sí, hasta que lo quiten, que igual lo quitan, ya veremos. Una nueva memoria, en este caso protagonizada por Deku, Kaminari y Kirishima, que está bastante chula, la verdad. Y, pues bueno, muchas recompensas, entre ellas gemitas, algún que otro ticket, etcétera, etcétera. Piezas de muchos personajes, así que, evidentemente, dadle caña. Ya sabéis que a la hora de farmear este tipo de eventos, lo recomendable es que os hagáis equipos con las unidades que están busteadas. Ya sabéis que para, básicamente, conseguir tickets para enfrentarte a los bosses, los personajes están busteados. De hecho, como estáis viendo por aquí, está busteada tanto Uraraka como Neyire, que ahora mismo es imposible conseguir a Uraraka si no la tenéis. Y, luego tendríamos por ahí a Jiro, que también está busteada, que es del banner de verano anterior también, que no sé si está en el banner de Neyire, la verdad, no tengo ni idea. Aquí tendríamos la nueva memoria, la memoria anterior, también, del evento de verano anterior, y las memorias SR, tanto la Free to Play como la nueva que podemos conseguir en el banner. A ver, ¿cómo podéis conseguir a Uraraka si no la habéis sacado? Pues ya, como os había mencionado anteriormente, aparecerá el banner dentro de una semanita. Pero bueno, yo lo voy a tirar a Neyire, que, personalmente, ya os digo, me parece mejor. Y a mí, por lo menos, me parece más bonita la carta, ¿no? Así que vamos a pegarle un pequeño repaso a lo que sería el Discord, como siempre, el Discord comunitario, que ya sabéis que hace un trabajo excepcional. Ha entrado ya el Climax Battle de Redestro, un Climax Battle que me ha gustado, la verdad, he sido capaz de pasarme las dos primeras stages muy pero como y fácil, y la tercera también me la ha podido pasar muy pero como y fácil, de no ser por una mecánica, que ahora os mencionaré, que aún no he conseguido descifrar exactamente qué es lo que tengo que hacer para pasármela, ¿no? Aquí tendríamos el comeback del banner de Uraraka, que imagino que volverá, bueno, imagino no, vuelve con Jiro, lo que ya os digo, no sé si está Jiro dentro de este banner, imagino que no, que le vamos a hacer. Nuevos buffos, nuevas cositas, este nuevo background, que seguramente podremos conseguir durante este evento de... Seguramente durante algún login, seguramente que sí, durante algún login de este evento de verano, de hecho lo vamos a ver un poquito más abajo porque nos muestran los logins. Aquí tenemos, como siempre, las campañas que vienen, que de hecho, aquí punto positivo, digo las cosas malas, digo también las cosas buenas, punto positivo, han puesto por 3 de drop, que normalmente ya sabéis que es por 2 de drop en las main quests, ya sea en difícil o en normal, que como siempre os recomiendo farmear en difícil, que dan más drop, han puesto por 3 de drop durante 17 días, lo cual es una auténtica maravilla. Ya sabéis que el por 5 del aniversario fue una auténtica locura y pedí por activa y por pasiva que por favor lo mantuviesen, no lo mantuvieron, pero bueno, ahora han puesto un periodo bastante largo de, como estáis viendo por aquí, bastantes días, en el cual vamos a poder farmear básicamente los tableros de nuestros personajes con una forma bastante más rápida, ¿no? Así que se agradece, por lo menos bajo mi punto de vista, esto sí que es un punto positivo a remarcar. Aquí tenemos los regalitos que nos van a estar dando, los típicos tickets, etcétera, y por aquí los dos logins, que en este caso tenemos este login, en el cual nos daban 40 gemas y luego otras 60, un total de 100, y luego por aquí básicamente lo mismo, dos singles, 50 gemas y un tiquecillo. Como siempre, los logins de las cosas más pochas que hay dentro de este juego, es lo que hay, es que yo os lo digo muchas veces, oye, Cacessi, ¿me recomiendas este juego? Sí, te lo recomiendo, por supuesto, si es que es un juego muy chulo y si te gusta coleccionar y si te gusta My Hero Academia, estoy seguro de que va a ser un juego que vas a disfrutar, pero tiene muchas cosas malas, y yo las cosas malas también os las digo siempre. Yo sí que es cierto que entro al Ultra Impact, entro una vez al día, hago todas las diarias, que me quedo 5 minutos o 10 como mucho, y ya está. ¿Cuesta mucho mantenerlo? No, pero bueno, tiene sus cosas malas y evidentemente me cunde contaroslas, ¿no? Básicamente, a partir de la dificultad B, Redestro tiene una mecánica que se vuelve inmortal, o sea, literalmente se queda a uno de vida y por mucho que le pegues y le pegues y le pegues y le pegues, se vuelve inmortal. ¿Por qué se vuelve inmortal? Creo que depende de la cantidad de estrés que tenga el enemigo, que ya sabéis que Redestro tiene mecánica de estrés, pues en este caso también, conforme le vas pegando, le vas aumentando el estrés y demás. Creo, y ojo, creo, que hay que bajarle el estrés de alguna forma. De hecho, si hay por aquí, como que si tienes más defensa o algo por el estilo, más defensa que él, cuando le pegas le bajas el estrés. Entonces, pues bueno, imagino que habrá que hacer un equipo y habrá que meterle cartas a los personajes para que tengan más defensas que Redestro, así bajarle el estrés y poder derrotarle, porque si no se queda a uno de vida siempre y es imposible matarle. Así que ya os digo, un evento como siempre en el cual podemos farmear un personaje UR, totalmente gratis, lo cual está bastante bien, en este caso Redestro, que evidentemente os recomiendo farmear en la dificultad más alta que podáis y darle, pues bueno, toda la caña que se le pueda dar, ¿no? Así que nada más, ya os digo, yo lo voy a tirar un poquito al evento, al banner del evento, el evento ya lo he terminado, lo único que me queda es, pues bueno, ir farmeando diariamente los bosses y tal, así que con calma lo iré haciendo. Vamos a tirar por aquí, voy a tirar primero los tickets, a ver si hay suerte, recordad que también tenéis los singles diarios, podéis tirar los singles diarios y más adelante, si no os ha salido, ya empezar a tirar vuestras gemas. De nuevo, no son personajes increíblemente poderosos, pero son personajes exclusivos y merece la pena, por lo menos para coleccionar, tenerlos, por lo menos a mi forma de ver, ¿no? Así que vamos para allá, vamos a tirar estos cuatro tiquecillos, ojalá salga el legendario Don Loading, también está dentro de este banner que lo he estado revisando un poquito antes, Lady Nagant, que me encantaría que me saliese, así como el nuevo Shigaraki, que ya está dentro de este banner, también, así que, pues ya os digo, ojalá me salgan esos personajes que no los tengo, esta memoria la tengo al tope ya, el nuevo Shigaraki, cualquiera de los Davies, me encantaría cualquiera de esos personajes y me ha dado la sensación, como siempre, que, como que han recortado la cantidad de personajes URs que hay dentro de este banner, pero no lo tengo claro, yo creo que sí, yo creo que sí, vaya, lo que pasa es que no sé, no sé en cuánto, la verdad, igual veo visiones o me imagino cosas, no lo sé, la verdad, igual no, igual no, en fin, queremos, no hay Dunloading, lo cual quiere decir que no debería ser Neyire, como siempre, que estoy grabando este tipo de vídeos, pido perdón, por el frameo, ya sabéis que, desde que quitaron el, el que se pudiese jugar en emoladores, estoy obligado a jugar en el teléfono y en mi teléfono, este juego va fatal, pero fatal, se calienta una barbaridad, se framea, bla, 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 etcétera, etcétera, así que, es lo que, que le vamos a hacer, si fuese la nueva memoria, me gustaría muchísimo también, la nueva memoria es muy bonita, pero no, debería haber salido Dunloading, aún así, si fuese la nueva memoria, ¿no? Oye, 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 la momo animadora, bastante nice, esta carta es muy buena, me gustaba muchísimo, support de los, del atributo rojo, y no la tengo, al final, de nuevo, coleccionismo, todo lo que sea coleccionismo, mejor que mejor, esta carta, creo que no está específicamente, en este banner, por algo, o sea, esta carta, sin más, está en todos los banners, pero oye, carta nueva, se celebra, ¿qué cartas me gustaría sacar, que no tengo? Me gustaría sacarme al Tokoyami UR, que de momento, solo hay uno, y me gustaría tenerlo, la verdad, y más allá de eso, pues ya os digo, los dupes de Davi, que me gustaría tenerlos al tope, a los dos, Mister Compres, me gustaría tenerlo también, ya os digo, supongo que, sobre todo, Lady Nagan, y evidentemente, la nueva Negire, serían los dos personajes, que más me gustaría sacar, así que, vamos para allá, Negire es lo prioritario, evidentemente, voy a tirar hasta que me salga Negire, si no me sale hoy, seguiré tirando, todo lo que pueda, hasta que salga, o hasta que se vaya el banner, que es lo que hay, ya sabéis que, pues bueno, duran dos semanas, duran lo que duran, y, y si no sale, pues no sale, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer gente? Es lo que toca, ya sabéis que este juego, 30 multis, es un pipí, 30 multis, una auténtica sobrada, pero oye, ya me voy con un personaje nuevo, me voy muy, pero que muy contento, y ahora empezamos ya, con las gemitas, con lo que pica, tres multis tenemos por delante, que ojalá, me den una muy, muy, muy buena, una muy buena noticia, por favor, que salga en el primero, y ya me puedo, empezar a ahorrar, para el siguiente banner, tocho, venga va, dame el doblo, por ahí tiene que aparecer, dámelo, dame esas letritas amarillas, que me dan felicidad, dámelas, dámelas, no me las dan, bueno, y animación bastante pochita, de momento, vamos a ver, y aro, cachan, de hecho voy a esquipear, que narices, uno, due, cuatro, guiro, cinco, seis, los SR dupes me vienen muy bien, porque me he quedado sin estrellas, así que cuantos más SRs de personajes salgan, mejor que mejor, porque necesito subir a mi Deku al máximo posible, para, pues bueno, para seguir haciendo cositas, vaya, tengo un equipo ya, extremadamente bueno, que si la Uraraka con dos dupes al tope, con todos los dupes, con todo puesto, con el, con el tablero al tope, el Deku, ya solo falta el tema de los dupes, los Davies, o sea, estoy, estoy fuerte, ahora mismo tengo un equipazo increíble, pero, pues bueno, me faltan muchos dupes del Deku, sobre todo, para ir, para ir completando el equipo principal, vaya, voy a esquipear también, ojo, la memoria SR nueva, bien, me alegro, Mirio, dupe de Mirio, no me hace especial ilusión, no es un personaje que utilice ahora mismo, pero bueno, al final son 80 estrellitas, que también vienen muy, pero que muy bien, ahí tenemos, un SR y un UR, en esta tiradilla, y en general suerte, al final sacar URs, en este juego ya, es algo que agradecer, es algo de lo que te tienes que alegrar, prácticamente siempre, pues nada, otro multis, sin nada, sin lo que vamos buscando, que sería la negire, y solo nos queda uno, evidentemente, pues bueno, cuando pueda, cuando pueda seguir farmeando, seguiré tirando multis, por supuesto, recomiendo tirar multis, por encima de singles, que ya sabéis que, te garantizan al menos un SR, o superior, muchas veces, me he sacado cosas con singles, pero bueno, en cualquier caso, no hay don loading, no pinta bien gente, la verdad, pero bueno, a ver si por lo menos, podemos sacarnos un SR, un UR más, estaría bastante bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no pinta bien, seis, no pinta nada bien, siete, ocho, vale, la memoria SR, nueve, y finalmente, diez, pues nada, no ha habido suerte gente, a ver, no ha habido suerte, dos URs, está bien, pero no la que nosotros queríamos, así que, pues bueno, se tocará seguir tirando, a ver si sacamos a negire, espero no quedarme sin ella, como me pasó con Uraraka, y poquito más, yo me voy despidiendo por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like, suscríbete al canal, para más contenido de My Hero Ultra Impa, y ya sabéis, un videíto al menos cada dos semanas, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, 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 Gracias por ver el video.